Piede gigante fue donado por el estado de Nicaragua a Javier Morales un testaferro de la familia Ortega Murillo. Los abogados de la Procuraduría General de la República alegaron que la donación respondía a una función social del estado, ya que aseguraban que Morales estuvo en posesión de la propiedad de buena fe por un periodo de 10 años. Meses después de recibir la donación, la propiedad ya aparecía en manos de Armel González, quien inició un desarrollo inmobiliario con el que pretenden embolsarse al menos 3 millones de dólares. Es raro que el actual gobierno permita a González trabajar tranquilamente. En 2007, este denunció que estaba siendo extorsionado por una oficina que funcionaba por la Secretaría del Frente Sandinista para permitirle continuar sus desarrollos turísticos en Tola. El programa esta semana del periodista Carlos Fernando Chamorro publicó sus declaraciones y hasta logró registrar la voz del extorsionista, el diputado sandinista Gerardo Miranda. Fue el primer gran escándalo de corrupción del gobierno de Daniel Ortega tras su regreso al poder. En aquel momento toda la maquinaria del gobierno se volvió contra González y su suegro, el entonces diputado Alejandro Bolaños Davis, quien fue destituido de su diputación, aunque luego lo restituyeron. Contra González se abrieron cargos y las instituciones del estado evitaron que el proyecto turístico que desarrollaba en Tola siguiera adelante. Pero eso cambió con los años. Bolaños Davis comenzó a coquetear con el gobierno e incluso a defenderlo en público y llamar a un diálogo después de que el gobierno ordenó la masacre luego de la rebelión de abril de 2018. Armel González, por su parte, apareció como un gran empresario e inversionista, citado en notas periodísticas de los medios oficialistas como Canal 8 y el 19 digital. Aunque en primer contacto telefónico con nuestro equipo periodístico, González reconoció que compró pie de gigante a Javier Morales y luego nos llamó para desmentir sus propias declaraciones. Yo sé que, yo sé que ustedes están afuera pues por problemas políticos, que te voy a pedir, no, ahí te lo hablo claro, ahí te lo hablo claro. Mira, aquí este país se ha arruinado por esos problemas de conflicto, los intereses de los intereses de uno, los intereses del otro, y ya tenemos cuantos años de estar en esto. Primero fue Somoza, ¿me comprenden? Después que era Arnoldo, después que eran los Bolaños, años, ahora son el grupo del gobierno sandinista, y yo no quiero estar en ningún problema con ningún gobierno, porque yo ya viví 10 años de exilio a como lo estás viviendo vos, te pido como un caballero, no me metan en esa mierda de vuelta, por favor, que no tengo ganas de estar en nada, en medios políticos. Entonces, entiendo por qué tiran el amarillismo por intereses, y yo entiendo eso, pero este proyecto no tiene nada que ver ni con políticos. Tengo centros comerciales ahí en Costa Rica, en la mera calle de Escazú, haciendo ese box, lo vendí. Somos creadores de lo que se llama, que me imagino que has ido a tomarte tu trayecto, lo que llaman la cartonera. Son conceptos que nosotros hemos desarrollado como Grupo del Sol. Tenemos islas en desarrollo en Panamá, hoteles hirton haciéndose allá. Y en Nicaragua hemos venido con las uñas, creando nuestras situaciones, sacando permisos que nos llevan hasta dos años, adquiriendo para que nadie nos moleste. Yo solo te pido, déjenos en paz, hermano. ¿Cuánto le compró? Esa es la verdad. ¿Qué te importa a vos, hermano? Esa es la verdad. Eso no es problema. Sí, don Armel, me importa porque es un tema de interés público. Todo es de interés público, es privado. Yo te compro a vos tu casa, le interesa al público. No, pero si mi casa me la donó el Estado unos meses antes, sí es un tema de interés público. Bueno, eso yo no sé, pero lo que yo sí te puedo decir es que mi papel no tengo en orden.